Runda Oh B-Y K-D-T Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba que nos vamos Bebiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Oh Oh Bailando nos desquitamos Eh Que pa' la rumba que nos ha causado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mi Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Eso no va Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba que nos vamos Bebiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Va , yo Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos LEPITAMOS Del mal de amor que nos han causado disputes Bailando nos LEPITAMOS Bailando nos LEPITAMOS Eh Del mal de amor que nos han dejado Lo que, lo que, lo que se fue llese falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue Me dijeron que no hay mal que por bien nos vengan Y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está lichísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino de clases Sígueme en Casino, mami Pa' la rumba es que nos vamos Baby, no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme en Casino, mami Pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Oh, 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 oh Bailando nos desquitamos Eh, eh, eh Del mal de amor que nos han causado Oh, 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 oh Baby, no nos olvidamos No nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Slow Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta No, por eso Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Sígueme, que sígueme, que sígueme å hey y te sigo Subra Pizza Esto es notas que fíjame que sígueme, que sígueme y te sigo Chígueme y te sigo Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Que no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado